De verdad creo que Shakira se inspiró de mi canción Solo Tú para hacer su Visa Rap Session. Al poco tiempo de que se publicara el nuevo tema de Shakira, una joven influencer no dudó en realizar un video en TikTok donde señaló que la colombiana tomó como inspiración una canción que ella sacó hace 6 meses para llevar a cabo la Season 53 de Visa Rap, confirmando un caso de plagio. Se trata de la joven cantante Briella, muy conocida en redes sociales. La también compositora de origen venezolano acusa a Shakira y a Visa Rap de haber plagiado una de sus canciones en el famoso tema que está dando la vuelta al mundo por los poderosos dardos que ha lanzado en contra de Gerard Piqué y Clara Schiff. La sesión de Shakira con Visa Rap se parece a mi canción Solo Tú. Se puede leer en la descripción del video. La joven venezolana parece estar un poco nerviosa en su video y cómo no estarlo si están haciendo una acusación pública a una de las celebridades hispanas más queridas en el mundo. Esto es lo que dice. De verdad creo que Shakira se inspiró de mi canción Solo Tú para hacer su Visa Rap Session. Y cabe destacar que mi canción la saqué hace 6 meses y se hizo viral aquí en TikTok. Este video no lo hago con la intención de buscar problemas. Yo soy fanática de toda la vida de Shakira, soy fan del trabajo de Visa y de verdad estoy en shock, no sé qué hacer. Por supuesto que la reacción de los internautas no se hizo esperar y mucha gente le dijo que aprovechara la situación. Otros dijeron que debería demandarla. Algunos coinciden en que sí es muy parecida. Pero damas y caballeros siempre es importante estar informados. Y hay algo que se llama sample. El sample musical es un término que se utiliza para referirse a una muestra de sonido grabado en cualquier tipo de soporte para reutilizarla posteriormente como un instrumento musical o una diferente grabación de sonido. Si bien en muchos casos estos cuentan con los permisos de copyright y la autorización de las personas que fueron involucradas en dicho proyecto, lo cierto del caso es que esto crea una polémica. Y es por eso que existe este debate en redes sociales. ¿Habrán tenido los permisos Shakira y Visa Rap de tomar como inspiración la canción de esta joven venezolana? Cuéntanos en los comentarios, ¿qué piensas al respecto? Les ha informado Santiago Guevara. Para Mundo Now. Por más de cuarenta años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.